Bueno, como les decía, este es el cuarto año consecutivo que realizamos la Escuela de Invierno del Estudio Longitudinal Social de Chile del Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social. La escuela está especialmente enfocada en comprender técnicas de análisis longitudinal de datos. Para eso utilizamos los datos del Estudio Longitudinal Social de Chile pero también como el software que se utiliza durante toda la escuela es R los primeros cursos que se realizaron el lunes eran de introducción a R y a cómo manipular datos longitudinales en R y luego ya se comenzaron con las técnicas de análisis longitudinal hoy en la mañana hubo una clase de técnicas transversales y otro elemento importante para nosotros es que se puedan aplicar que ha sido algo que también se ha intentado aplicar en el resto de los cursos es el flujo de trabajo reproducible o el flujo de investigación reproducible. Así que el día de hoy vamos a contar con el quinto curso ya de la escuela que va a estar a cargo de Kevin Carrasco. Kevin es magíster en sociología y sociólogo de la Universidad de Chile y bueno se dedica especialmente a los temas de ciencia abierta y les va a contar más y vamos a comenzar con esto el quinto curso de la escuela de invierno. Muchas gracias a todas y todos por haberse interesado y por participar. Kevin. Muchas gracias Dani. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a partir pantalla. Un pequeño disclaimer antes de comenzar. En el drive que les compartieron desde la coordinación del SOC de GMPDF la presentación de, o sea esta presentación del taller y también un taller de trabajo pero ambos archivos están mejor visualizados en los links que están aquí en presente tanto en la presentación como en el taller están disponibles online y creo que es mejor visualizarlos de esa forma. Y también mientras realizamos esta primera parte de presentación creo que podría ser útil que comenzaran creándose una cuenta en este sitio web que se llama GitHub y también descargar la aplicación GitHub Desktop que está ahí mismo en la página que nos vamos a utilizar en el segundo logro. De todas formas, como pequeña guía aquí en este mismo taller está una pequeña guía de cómo crear la cuenta en GitHub y dónde descargar en GitHub Desktop por si lo pueden ir a hacer por mientras. Eso. Entonces vamos con la presentación. Bueno. Entonces este quinto taller de la Escuela de Invierno del SOC tiene por título Introducción al Flujo de Investigación Reproducible y se enmarca principalmente en el trabajo que hemos estado realizando desde el Laboratorio de Investigación Social Abierta que también es una iniciativa del COES y que tiene por objetivo principalmente ofrecer distintas herramientas, protocolos o técnicas, orientaciones que puedan servir para la apertura científica de las distintas etapas de los proyectos de investigación en ciencias sociales. Y el sitio web es lisa-coes.com donde pueden encontrar más información. Cuando hablamos de ciencia abierta principalmente refiere a o a un tipo de movimiento que se ha ido generando en los últimos quizás 15 años aproximadamente en que se tratan de como suplir ciertas falencias que se han ido identificando en las distintas etapas de los procesos de investigaciones como el diseño el análisis de datos la recopilación de los datos y las publicaciones existen distintas áreas de la ciencia abierta o componente como la transparencia reproducibilidad y el acceso en que se han identificado distintas barreras que se intentan suplir como por ejemplo el acceso a las publicaciones científicas que están suscritas a plataformas o revistas con barreras de pago que a pesar de ser investigaciones con fondos públicos muchas veces no podemos acceder a estas investigaciones y asimismo también otros procesos más como anteriores de la publicación que tienen que ver con el diseño de la investigación como qué hipótesis se plantean y cuáles son las que se publican finalmente qué hipótesis se investigan no funcionan y después no se publican por ejemplo y muchas veces después otros equipos de investigación intentan nuevamente realizar o revisar esta hipótesis y asimismo también cómo han sido los procesos de revisión de datos la operacionalización o las distintas decisiones que se toman en el flujo de trabajo y en el análisis de datos en este concepto entonces en ciencia abierta se han identificado distintas barreras y han existido o se han ya ido generando un montón de iniciativas o herramientas que permiten de cierta forma o hasta cierto punto suplir los problemas que se han identificado como por ejemplo la plataforma del Open Science Framework que permite pre-registrar hipótesis revistas con acceso abierto también que piden distintas cosas y así un mundo de otras posibilidades que se han ido generando sin embargo en esta presentación nos vamos a centrar solamente en este concepto relacionado con la reproducibilidad y está asociado al análisis de datos y cómo a partir de iniciativas como software libres o sin licencia de pago escritura en documentos dinámicos o en texto plano y flujos de trabajo y repositorios podemos generar un tipo de análisis que sea más abierto o estandarizado o una cierta forma de trabajar que sea más estandarizada y que nos permita que todo aquel que se interese en nuestro trabajo pueda entender por qué y cómo tomamos ciertas decisiones en el análisis de datos para llegar a los resultados finales que podemos presentar en una publicación si alguien está más interesado en los otros aspectos o herramientas de la ciencia abierta está el sitio web que he mencionado recién está con cada uno de los componentes protocolos link pueden conocer de qué se trata cada uno de ellos y el equipo de trabajo que también que ha estado liderado por Juan Carlos Castillo que es investigador del COES y un gran grupo de asistentes también que hemos estado trabajando durante este último tiempo en este proyecto eso como pequeña introducción entonces lo que nos interesa en este taller es el concepto de investigación reproducible pero más allá de cómo centrarnos en qué es la reproducibilidad la pregunta que está detrás que vamos a intentar responder hoy es cómo organizar el trabajo de investigación en el momento en que estemos realizando los análisis y la escritura de nuestros reportes de investigación o publicación de científicos la reproducibilidad se define como la posibilidad de regenerar de manera independiente los resultados de una investigación usando los materiales originales de la investigación ya publicada o en términos simples como obtener los mismos resultados los mismos tablas los mismos gráficos utilizando los mismos datos sin embargo distintas investigaciones ya han identificado que la posibilidad de reproducir ciertas investigaciones muy bajas menos de la mitad de las investigaciones pueden ser reproducidas en totalidad o sea es decir si obtenemos los datos de las investigaciones que se utiliza que están publicadas ya es algo muy difícil y aún así teniendo estos datos llegar a los mismos resultados también alcanzamos una muy baja tasa de efectividad incluso otras investigaciones han identificado que existe realmente una crisis significante o al menos cierto tipo de crisis más del 80% de los investigadores que participaron en este estudio que hizo Baker en el 2016 identifican que existe una crisis de reproducibilidad es decir que es muy difícil llegar a comprobar cierto los distintos resultados que las investigaciones publicadas han ido presentando incluso en la redactica Nate Bresnau en el 2023 la publicación en el 2023 estuvo realizando un par de años antes pero coordinó una investigación con 161 investigadores de 73 equipos de investigación distintos de diferentes países participaron también un par de equipos de investigación del COES donde estuvo Juan Carlos Castillo Luis Maldonado Cristóbal Moya que son del COES y que esta investigación demuestra que a todos estos grupos de investigadores se les otorgó el mismo set de datos se les plantearon cierta hipótesis y dependiendo de las decisiones que cada uno de los equipos fue tomando se encontraron distintas hallazgos numéricos como también conclusiones sustanciales a la hipótesis que fueron planteadas entonces esto nos plantea distintas dificultades a la hora de comprobar ciertos resultados de investigaciones como plantear ciertas alertas no diciendo que las investigaciones estén todas malas sino que es necesario poder tener alguna forma o algún tipo de respaldo que nos dé cuenta de cómo llegamos a los resultados que estamos publicando y por qué o cómo tomamos ciertas decisiones en la operacionalización y análisis de datos en este sentido se han identificado también muchos factores que estarían contribuyendo o afectando la reproducibilidad de las investigaciones los investigadores plantean principalmente que tiene que ver con el reporte selectivo de resultados es decir tratar de publicar o solamente presentar aquellos resultados que son significativos y no aquellas hipótesis que no funcionan y también sobre todo por la presión por publicar si bien nosotros acá vamos a tratar de establecer un protocolo de reproducibilidad que sea de cierta forma estandarizado de todas formas requiere un esfuerzo mayor por parte del equipo de investigación requiere mayor tiempo de dedicación que muchas veces no tienen en la academia sobre todo ya que están presionados a publicar más y más a realizar cursos trabajos a hacer clases y aún así también existen otro tipo de cosas que nos van a atentar contra la reproducibilidad como por ejemplo no poder conseguir los datos originales por los que se están hechas las investigaciones o incluso por mala suerte o malas decisiones a la hora de poder recodificar una variable por eso pero de la misma forma si se ha mencionado que los investigadores creen que deberían existir mayores iniciativas que vayan avanzando en la dirección de generar una ciencia que sea más reproducible que permita una mejor supervisión o una mayor mentoría también como capacitaciones mayores iniciativas de cuáles son las buenas prácticas para generar investigaciones o cómo respaldar de buena forma cada uno de los procesos de análisis y recodificación de variables que vamos a ir haciendo entonces como en este espectro de reproducibilidad lo más frecuente que nos vamos a encontrar es solamente con tener la publicación final que vamos a tener en un journal académico desde ahí según los requisitos de cada una de las revistas vamos a ir moviéndonos a un mayor estándar de reproducibilidad partiendo por publicaciones que además ajustan el código de análisis algunas otras también dejan los datos abiertos y las que ya están como mucho más estandarizadas o reproducibles dejan todo como automatizado el código de análisis y los datos originales que nos permitan reproducir todos los resultados de las investigaciones publicadas lo que vamos a tratar de hacer acá entonces nosotros es acercarnos a este como parámetro de acá de cómo poder vincular y transparentar o dejar disponible para todo el público que esté interesado la forma en que vamos a ir tomando las decisiones de análisis y de operacionalización de variables entonces en este proceso de introducción a los flujos de investigación reproducible vamos a ver cuatro paradigmas principales uno es la escritura en texto plano vamos a generar un protocolo de carpetas y archivos para respaldar o estandarizar todo nuestro proceso de trabajo y también vamos a generar proyectos que sean autocontenidos es decir que todo lo que utilicemos en la investigación esté disponible en un solo lugar y que también que esté abierto o transparentado para todo aquel que esté interesado en revisar comentar lo que hemos estado haciendo entonces cuando hablamos de texto plano principalmente nos referimos o lo contrario de texto plano en realidad es como cuando nos enfrentamos a un procesador de texto tradicional como por ejemplo Word muchas veces tiene ciertas si bien es como el software más popular para escritura tiene distintas cosas o barreras que nos podemos enfrentar ante la reproducibilidad de partida es un software que requiere licencia de pago si no tenemos una licencia no vamos a poder acceder a lo que está escrito dentro y además no está todo como autocontenido en un solo lugar estar como estandarizado mucho en el copy-paste tipo copiar todas las figuras que vienen desde otro lugar y pegar tablas y figuras y escribir sobre ellas y además como no tiene un buen control de versiones es decir muchas veces nos vamos modificando un documento poniéndole como tesis final 1 tesis final final tesis final ahora sí que sí de que como para no perder las versiones de los cambios que hemos ido haciendo anteriormente y también bueno quizás ahora con el google drive google docs la colaboración es el track de cambio un poco más expedito pero de todas formas no queda como sustentado en algún otro lugar quien hizo cada cambio quien colaboró en cada una de las partes del análisis o quien escribió cada parte de la publicación académica y no sé si alguna vez han intentado abrir word con algún otro procesador de texto como por ejemplo con el bloque de notas y que muchas veces un texto que se ve de esta forma al abrirlo con algún otro procesador de texto está como bloqueado ya que se requiere esta licencia para poder acceder a la información que contiene el documento en este sentido entonces además de las barreras de pago y licencia para acceder a la propiedad word no es un documento enteramente reproducible que permita combinar texto y código de análisis que es lo que estamos hablando de presentar acá en esta escuela de métodos con R que nos permita en un mismo documento conocer cómo creamos cada uno de los gráficos o tablas y que además vaya acompañado con la descripción o con los antecedentes que nos permitan sustentar por qué estamos tomando cada una de estas decisiones y la propuesta entonces es una escritura libre y abierta que sea independiente de un programa comercial que pueda ser abierto en cualquier tipo de plataforma que nos permita combinar los análisis que vamos a hacer junto con también el texto de análisis o de antecedentes y sobre todo que nos estemos centrados mucho más en los contenidos en los documentos que queremos presentar en los resultados que queremos presentar y no tanto en el formato o diseño de cada uno de ellos y además que esto nos permite distintas opciones de formato final que podemos sacar por ejemplo como mencionaba en el drive que les compartimos está el taller hecho con cuarto que tiene una salida en pdf y también lo tenemos en formato html que está disponible online en desde hace varios años el software como principal para poder generar este tipo de documentos dinámicos había sido R Markdown que está basado en Markdown que está creado por otro equipo de trabajo y que permitía vincular este tipo de como escritura en texto plano con el análisis de datos en R pero desde noviembre de 2022 POSIT que es la compañía que hace o el equipo de trabajo que hace administra RStudio lanzó cuarto que ha sido una nuevo tipo como extensión de R que nos permite hacer también cada uno de estos análisis y que es cuarto la herramienta que vamos a utilizar en la segunda parte de este curso y que también nos permite hacer otro tipo de presentaciones como usar otro tipo de herramientas como por ejemplo esta misma presentación que estamos viendo así se ve más o menos cuarto es el editor de texto mismo de RStudio pero que nos permite ver como establecer títulos texto dentro del documento y ciertos como cuadros de código que son los que vamos a ir ejecutando para poder generar nuestros análisis o procesos de análisis de datos y finalmente un documento estandarizado de cuarto se ve de esta forma que es como la misma forma que pueden visualizar el taller que vamos a ver en la segunda parte y tiene principalmente estas como secciones que es una pequeña primero identificación de los autores y después como qué es lo que estamos haciendo generación de gráficos y todo en un mismo documento y eso es como primer paradigma como texto plano lo segundo es este como flujo de trabajo que vamos a tener de carpetas y archivos y que es una propuesta que también estamos realizando desde el laboratorio de investigación social abierta que tiene que ver con un protocolo de carpetas como que permite o que buscaría estandarizar de cierta forma cada uno de los trabajos generalmente lo que se hace es que cada grupo de investigación define el número de archivos nombres carpetas y organización de cada uno y quizás ya se enfrentaron a ello pero generalmente tenemos en una sola carpeta un set de distintos archivos de AR gráficos tablas que vamos exportando la base de datos toda en una sola carpeta y explicar al resto cómo se organiza esta carpeta o cómo fue pensada requiere mucho esfuerzo y sobre todo también documentar cada uno de estos aspectos como dejarlo respaldado para que después no sé incluso para el mismo equipo de investigación en un año más retomar un proyecto anterior volver a entender cómo estuvo hecha esta investigación también va a requerir el doble de esfuerzo que si hubiéramos tenido como un protocolo esterizado de cómo distribuir cada uno de los archivos entonces lo que proponemos acá es una estructura de carpetas no es nada muy difícil de explicar como tres carpetas y tres archivos dentro de cada una de ellas que deberían estar interconectadas entre sí y también que esté como todo autocontenido es decir tener como un gran proyecto que tenga todos los archivos que vamos a necesitar para poder reproducir nuestras investigaciones y que esté de cierta forma protocolizada o estandarizada a partir de esta como estructura de carpetas existen otras iniciativas de protocolo está el proyecto tier que también es bastante grande pero están también mucho más como enfocados en ciencias exactas quizás o ciertas otras cosas que no utilizamos y esta propuesta que vamos a presentar es solo como una estructura de carpetas simple y estandarizada que es este protocolo IPO que es tener solo una carpeta grande como de raíz de proyecto que va a tener tres carpetas más una de input donde vamos a ir a agregar como todas las cosas externas que vienen de nuestra investigación es decir la base de datos el libro de códigos el manual de usuario quizás un gestor de referencias como tipo .bip generado por Sotero pero como que se refiere a todas las cosas que van a entrar a nuestra investigación luego tenemos una carpeta de procesamiento donde vamos a ir almacenando todos nuestros códigos de R o script que vamos a generar con R y que principalmente lo vamos a dividir en dos scripts uno de preparación de datos es decir como operacionalización y transformación de variables y luego un código de análisis donde vamos a generar gráficos tablas o resultados de las investigaciones que vamos a almacenar posteriormente en la carpeta de output que tendría como todas las salidas que vamos a ir generando tipo presentaciones gráficos y tablas en una estructura más completa entonces se debería ver algo así como tener una gran carpeta con el nombre de nuestro proyecto que está asociada a esta carpeta input con los datos originales procesados algún tipo de otras imágenes que podamos agregar en la carpeta ciertos gestores de referencias o algún otro documento como el libro de códigos o manuales de usuario de las bases de datos que vamos a estar utilizando vamos a tener una carpeta de procesamiento entonces con los códigos de preparación y análisis y un output para guardar tablas y gráficos y fuera de estas carpetas en este gran proyecto autocontenido va a estar como un documento readme que va a tener como informaciones generales sobre el proyecto que va a estar en un formato como MD o RMD que nos permita abrir con cualquier tipo de gestor de texto y ya va a tener informaciones generales del proyecto como autores identificación de qué se trata el proyecto asociaciones afiliaciones y también un documento como general que puede ser el paper o alguna presentación de resultados el informe de resultados o cualquier documento general de presentación y mayores detalles y plantillas con estas mismas carpetas nos pueden encontrar también una mayor descripción en la página de Lisa y vamos a entrar después también en el taller a esta como template o plantilla de estructura de carpetas que vamos a poder descargar para no tener que estar creando cada una de ellas un tercer como propuesta que vamos a tener acá es tener una carpeta que sea como autocontenida es decir tener como mencionábamos acá todos los materiales dentro de un solo gran proyecto que va a almacenar cada uno de estos archivos y que en el fondo nos permite tener o poder obtener todos los resultados y todos los archivos dentro de una sola directorio de trabajo entonces para eso vamos a tener que establecer un directorio de trabajo que hace como una posición de referencia de todas las operaciones que vamos a tener dentro de este proyecto y que se denomina generalmente directorio de raíz para esto vamos a utilizar una función o una herramienta de R que me imagino que ya pueden haber utilizado que se llaman como R-project que también va a estar almacenado aquí como fuera dentro de esta gran carpeta de proyecto general existe una forma entonces como tradicional de setear una ruta hacia una carpeta que vamos a tener pero generalmente hace como referencia a una ruta local en el computador es decir va a salir como si establecemos como directorio de trabajo una carpeta por ejemplo en mi computador va a decir algo así como c dos puntos usuarios Kevin documentos proyecto R y que en este caso no va a ser reproducible ya que otras personas en otros computadores no van a poder acceder a esta dirección esa es la alternativa que nos permite solucionar R-studio con los proyectos que nos permite tener como dirección de trabajo una como ruta local establecida dentro de esa misma carpeta entonces esto nos permite generar este archivo con extensión R-pro como R-project que facilita acceder a esta carpeta a partir de como manteniendo como estructura raíz o como estructura base esta carpeta donde está almacenado el proyecto de R y que debería estar como o como acortar toda la parte anterior de cada computador y que nos permita como establecer este punto de partida dentro de este como gran carpeta o proyecto inicial lo vamos a ver igual en detalle después como esta parte como más práctica de este taller cuando establezcamos como cada una de las rutas en nuestros proyectos de R y carpetas autocontenidas y el último punto entonces tiene que ver con los repositorios y apertura de resultados es decir como como transparentar como por ejemplo o como o donde almacenar cada uno de estos flujos de trabajo que vamos a ir generando para poder compartirlos con otras personas o simplemente dejarlos ahí almacenados para después como respaldados pero que nos permitan de cierta forma fomentar la colaboración o recibir comentarios retroalimentaciones de los trabajos que estemos realizando entonces la escritura en texto plano como Markdown 1.4 permite implementar un sistema de control de versiones que nos permita fomentar el respaldo la colaboración y la comunicación de resultados a partir de este vínculo con estas plataformas como GitHub o Git que es lo que vamos a ver ahora el origen viene desde Linux Torvalds que en el 91 cuando tenía 21 años crea Linux y que lo hace de forma gratis abierta no sé si alguno de ustedes utilizará Linux yo aún no me he cambiado pero pretendo hacerlo algún día y que muchos sistemas operativos tipo Android IOS ocupan código que fue creado por Linux Torvalds en Linux y que al ser código abierto o transparente no recibió recompensa o pago por estos códigos pero sí plantea como todo este paradigma o inicio de paradigma de cómo abrir un sistema en texto abierto en texto plano y abierto o transparente para todo aquel que lo quiera organizar hay una charla TED que hizo hace algunos años muy interesante que está ahí también en el link por si quieren revisar después en la presentación entonces como segundo proyecto después de Linux y también como lo explica en esta presentación crea Git que es como una especie de memoria o registro que guarda información sobre quién hizo cada cambio cuándo lo hizo y qué hizo y nos permite mantener la información de todos los cambios que vamos a tener como en esta carpeta o repositorio local autocontenida en la que vamos a estar trabajando y que se puede sincronizar con un repositorio remoto como por ejemplo GitHub que es lo que vamos a ver en la segunda parte de este curso actualmente GitHub es como el tipo de repositorio yo diría que es como más famoso posee más de 100 millones de repositorios distintos es la mayor fuente de código almacenado del mundo y que muchas veces si ustedes por ejemplo están buscando errores DR o paquetes DR van a estar almacenados también en GitHub y partió desde este como proyecto desde Linux de como la administración de su mismo software de Linux hacia un trabajo más colaborativo y abierto en otras disciplinas más allá del desarrollo de software sino que también se ha utilizado ahora mucho en ciencias sociales u otro tipo de disciplinas y entonces es un entorno de trabajo que también favorece la ciencia abierta al estar al ser gratuito al ser de código abierto y tener todo transparentado en el trabajo colaborativo y gestión de versiones de cada uno de los proyectos entonces no es que allí sea como un registro de versiones de archivos específicos como que no tiene el registro de cada uno de los documentos que vamos a ir modificando por separado sino que registra como el estado de la carpeta que tenemos de nuestro proyecto como en un solo momento entonces guarda ciertos como fotos de un momento específico de la carpeta en la que vamos a estar trabajando y esta foto se saca mediante un paso que vamos a hacer más adelante también que se llama commit y que tiene que ver con como respaldar como hacer muchas modificaciones o pequeñas modificaciones en nuestros proyectos como hacer un commit como sacar una foto y después guardarla respaldarla como una versión que podamos recuperar más adelante el flujo de trabajo principal de github es que tenemos como un vectorio de trabajo local con nuestros computadores subimos nuestros archivos a esta aplicación que también les dije que podían descargar desde el principio github por ejemplo los subimos a esta como plataforma hacemos como este tipo commit de sacar una foto a nuestro proyecto de trabajo y después lo podemos subir o hacer un push hacia este como repositorio externo que va a estar alojado en github entonces de esta forma después vamos a tener como nuestro directorio de trabajo almacenado en github de manera online la nube y vamos a poder por ejemplo agregar colaboradores o compartirlo simplemente dejarlo ahí abierto con cualquier otra persona que pueda estar interesada y si otra persona quiere descargar este como proyecto para poder colaborar en nuestros trabajos puede hacer como un pull de descargar todo desde el repositorio externo hacia un directorio de trabajo local y va a tener como este flujo de trabajo como reconocer después si es primera vez va a como descargarlo directamente en una carpeta de nuestros computadores y una vez que estemos como ambos repositorios locales sincronizados con el repositorio externo va a ser como una va como a comprobar que no haya ninguna otra modificación hecha previamente en un repositorio antes que el otro para poder como reemplazar el estado de una carpeta con otro entonces como un flujo de trabajo de establecer ciertos cambios podemos comentar que cambios estamos haciendo y que estamos respaldando lo subimos a un repositorio después otra persona puede bajar o descargar estos cambios que nosotros acabamos de hacer y se va a actualizar también su propio directorio local aquí hay que tener un poco de cuidado de que si es que son como dos personas trabajando en un mismo repositorio no deberían estar trabajando al mismo tiempo ya que si ambos modifican por ejemplo un mismo archivo se va a generar un conflicto de versiones pero de todas formas va a quedar respaldado quien hizo cada cambio en cada momento entonces este como el concepto central yo diría es este como tipo de commit que es este como registro de cada cambio que se guarda y quien se compromete con este cambio que se hizo entonces seleccionan los archivos cuyos cambios se les dejé registrar se suben a esta plataforma de github y se registra con el commit dejando también bien comentado cual fue cada uno de los cambios que se hicieron y poniendo un pequeño título a la versión nueva que estamos subiendo a este repositorio cuando hacer un commit principalmente según conveniencias cuando terminemos de trabajar en alguna etapa del proyecto pero que no pero que sea un momento que quiera quiera quedar registrado no para por ejemplo cada tipo de cambio como por ejemplo modificar un párrafo o modificar una coma punto sino que como por ejemplo una tarde de trabajo me siento a escribir en mi publicación hago modificaciones como documento de presentación y cuando termino hago un commit y lo subo de nuevo a este repositorio para ir a registrar los cambios que hice este día de todas formas no esperan muchos cambios distintos tampoco porque si subimos por ejemplo no sé en un día trabajamos todo el día y modificamos o generamos documentos documentos de preparación de datos después analizamos los datos y generamos como los resultados en una presentación vamos a tener como tres momentos distintos de la investigación que podrían haber quedado registrados en tres commits distintos y si los subimos los tres juntos como que se va a perder un poco el sentido de este compromiso con cada uno de los cambios de todas formas igual según conveniencia con cuánta gente estemos trabajando si estamos trabajando como de manera individual puede que no sea tan necesario hacer tantos commits pero si puede ser necesario si por ejemplo no sé no hicimos ningún commit y nos equivocamos después en una parte de la escritura vamos a querer devolvernos solamente a esta última modificación de la escritura y no a las commits anteriores de preparación o de análisis de datos que estuvimos modificando anteriormente va a depender mucho igual de las decisiones de cada uno de los equipos de investigación pero si es como importante marcar cada uno de los puntos por separado y comprometer qué cosas se cambiaron y quién hizo cada uno de los cambios entonces esas son las tres principales propuestas que vamos a ver en esta sesión está documentado al paso a paso en este taller práctico está una versión en pdf en el drive que les compartimos y también en este link de github que permite ver presentaciones online que tiene todo acá el paso a paso de lo que vamos a ir revisando ahora también en paralelo de todo este proceso o flujo de trabajo eso yo creo que podríamos tomarnos el proceso ahora unos 15 minutos y volvemos a las tres para revisar esta parte si mientras tanto alguien aún no lo ha hecho puede entrar acá a crearse una cuenta en github y descargar github desktop estos son los primeros pasos aquí también de cómo ir haciéndolo y desde aquí en adelante seguimos después en paralelo correcto voy a pausar la grabación sigamos entonces con esta segunda parte del taller voy a compartir de nuevo y esto debería quedar ahí ya entonces nuevamente esta plantilla de trabajo está disponible online tanto la presentación pueden acceder aquí en este link como también en este mismo taller también está en formato pdf en el drive que les compartimos por si quieren revisarlo o guardarlo entonces como mencionábamos anteriormente vamos a utilizar esta plataforma que se llama github que es el repositorio como externo que tiene git que nos va a permitir almacenar en un repositorio todo nuestro proyecto de investigación poniendo que tienen una cuenta existen principales como términos o como elementos que se utilizan en github que no vamos a alcanzar a ver todos ahora como por ejemplo crear branch clonar repositorios hacer un port de un repositorio merge pull request que nos permiten como distintas funciones que tienen vamos a centrar específicamente en este curso en crear un repositorio y en hacer commit pero de manera muy laxa una branch es como una versión paralela de nuestro repositorio que nos permite como quizás de cierta forma hacer cambios y probar cómo funciona antes de mezclarlo o hacer un merge con nuestra branch principal que va a ser nuestro proyecto principal y que también se utiliza muchas veces para el trabajo colaborativo en que tenemos una branch principal o nuestra como repositorio principal creamos distintas como branch para cada una de las personas que estén trabajando para que hagan versiones o distintas modificaciones en un archivo específico y no se crucen y hayan conflicto de versiones y después cuando tengan cada una de sus partes listas se mezclan todas en la branch principal clonar simplemente copiar un repositorio o utilizar una plantilla de una cuenta de github en tu propia cuenta de github y hacer un fork es casi lo mismo pero se mantiene con visibilidad quien es la persona como dueña del repositorio original y también se pueden hacer o sugerir modificaciones a este como depositorio original aunque no lo conozcamos o que esto tiene que ser aceptado no es como que hacerla así o así entonces suponiendo que entraron a la cuenta de github se crearon una cuenta en github ustedes podrían verlo más o menos así como en pantalla tipo blanca sin ninguna repositorio de ustedes y instalaran github desktop y lo que vamos a hacer ahora es como ir a su cuenta y crear un repositorio ustedes van acá a mí van a aparecer como todos los repositorios que yo ya estaba utilizando vamos a tus repositorios y vamos a crear entonces una nueva carpeta de trabajo que vamos a almacenar en esta plataforma vamos a ir a nuevo y vamos a hacer que no tenga ningún template y vamos a establecer un nombre en todo proyecto que por ejemplo puede ser proyecto el SOC podemos agregar como una descripción como proyecto de protocolo reproducible para escuela invierno el SOC vamos a bajar nuestros repositorios públicos que es la idea y vamos a añadir un readme inicial que va a tener como esta información de qué es lo que estamos haciendo en cada una de nuestras como o de una descripción un poco detallada de lo que estamos haciendo y quiénes son los autores de este trabajo y vamos a crear un repositorio y que se va a ver más o menos así o estar vacío solamente va a contener nuestra carpeta nuestro nuevo como readme con esta cosa que escribimos recién de que se hace el proyecto y lo podemos modificar si queremos tal vez en autores o detalle de aquí podemos ver distintas cosas como por ejemplo issues pull request action projects que no vamos a ver todavía pero acá por ejemplo pueden ir notando que hay como branch hay solo una que es la branch principal podemos ver más o crear más branch según vamos creyendo o agregando nuevos documentos entonces eso lo vamos a dejar hasta aquí por mientras una vez que tengamos creado nuestro repositorio lo que nos interesa es descargarlo como a nuestro computador como de manera local y para eso vamos a ir a la aplicación que pudieron descargar recién gipcat desktop que es como este como gallito morado que es el logo de gipcat y bueno de manera inicial al iniciar por primera vez me parece que desaparece como aquí en la pantalla inicial como vincular a un repositorio externo o de alguna forma cierta como clonar en este caso como me había recuado antes pero debería ser muy similar van a ir acá a clonar repositorio o sea debería abrir algo así si ustedes deberían aparecer sus repositorios acá en este caso en alguna parte debería estar este nuevo que se llama proyecto del SOC me aparece aquí que a ustedes les debería aparecer como de manera inicial que es el único que tienen y si no les aparece pueden igual clonarlo como desde la url como ir de nuevo a la página copiar el proyecto el link del proyecto y pegarlo acá una vez hecho esto pueden elegir la carpeta donde almacenarlo en este caso va a ser por defecto la carpeta documents del instituto que va a estar acá y vamos a clonar entonces el repositorio que es como hacer esta versión o sincronizar esta versión desde nuestro repositorio externo en nuestra carpeta local y que si después ustedes van a su carpeta local lo van a poder ver acá hemos creado nuevamente la carpeta del proyecto el SOC contiene lo mismo que tiene el repositorio online que es este como readme y además van a ver que tiene como esta carpeta de git que está como vinculada el repositorio externo con el local no vamos a montar acá porque es necesario pero como solamente sabe que existe y está ahí almacenado ahora para ahorrarnos el paso de crear carpetas vamos a ir acá está aquí el link directo al repositorio de lisa que contiene estas carpetas como este protocolo ipo con input procesamiento output no tiene otro md pero no lo vamos copiar y lo que vamos a hacer es ir acá y descargar este template y esto me voy a dejar descargarlo no sé por qué no sea la opción para descargar quizás porque soy como administrador del repositorio o porque ya lo tengo descargado pero bueno acabamos de manera local que al final es solamente como crear las carpetas input output y procesamiento que es la carpeta de input va a tener como estas como carpetas de datos imágenes quizás de referencias y en output va a tener como una carpeta de tablas y gráficos pueden igual de todas formas ver la estructura aquí mismo en este repositorio de ELISA está como el template acá que se puede ir viendo es lo mismo que acabo de crear en el escritorio y nos vamos a crear entonces con una carpeta acá que tiene como este flujo de trabajo estandarizado que vamos a ir generando lo siguiente que vamos a hacer entonces es ahora ir a para crear este como proyecto de ER que va a ser como establecer este flujo de trabajo en una carpeta como autocontenida y para eso abrimos RStudio vamos a New Project y seleccionamos como un directorio existente y elegimos la misma carpeta que es la que estamos trabajando vamos a ver entonces está ahí el paso a paso que pueden ir revisando yo lo voy a hacer igual acá pero vamos a Nuevo Proyecto crear un o sea buscar un directorio existente y buscamos esta carpeta que creamos recién que se llama Proyecto ELSOC y creamos el proyecto se va a cambiar y vamos a tener entonces ahora como dirección de trabajo establecida está como proyecto del SOC en la carpeta y ya aparecen acá las mismas carpetas que creamos recién de Input Output y Procesamiento y si buscan como la dirección de trabajo a la que estamos trabajando les va a aparecer como estandarizado el nombre documento de la carpeta pero que nos va a servir de cierta forma como de si es que compartimos por ejemplo este repositorio con este proyecto nos va a aparecer en todos los computadores como desde esta carpeta Proyecto ELSOC la dirección de trabajo es la que vamos a estar trabajando ciertos como instrucciones de cómo trabajar con este estructura de carpetas es algo que se conoce como rutas relativas es decir como suponiendo que partimos en este como punto de trabajo de la carpeta raíz donde se contiene el proyecto vamos a subir o bajar hacia otras subcarpetas es decir bueno lo pueden leer como específicamente acá lo que estamos diciendo pero por ejemplo suponiendo que estamos aquí trabajando como con un documento que va a estar aquí almacenado si queremos ir a una carpeta o abrir un archivo que esté dentro de otra carpeta tendríamos que por ejemplo subir hacia la carpeta Input subir nuevamente a la carpeta de datos y cargar acá la base de datos y si por ejemplo estamos trabajando en el análisis de datos vamos a estar acá en la carpeta de procesamiento y lo que vamos a hacer como para cargar la base de datos tendríamos que bajar a la carpeta raíz y volver a subir nuevamente a la carpeta de Input subir a datos y cargar con este como decimos con esa raíz o con ese instrucciones como ese como ese como camino llegar como aquí es lo que queremos abrir está ahí como hacerlo como me refiero como a subir o bajar con cada una de las subir es solamente como poner el nombre de la carpeta slash el nombre de la siguiente carpeta slash el nombre del archivo y para pero para bajar es como poner como para volver a una carpeta anterior es con poniendo como dos puntos y vuelve como a la carpeta anterior de la que está contenida cada documento lo vamos a ver específicamente después cuando entremos a trabajar en código pero ahora que tenemos el proyecto lo que queremos hacer entonces es comenzar a trabajar con un documento de cuarto que nos permite esta escritura en texto plano y combinar texto y código en un solo documento si ustedes quieren también podrían almacenar las carpetas o los códigos de procesamiento y análisis en sus otras carpetas acá de procesamiento es que ya lo han hecho en otros cursos pero en este caso vamos a hacer solo un documento general acá afuera que nos permita visualizar este este nuevo documento de cuarto el texto de un documento de cuarto es como muy simple solamente como escribir y se ve el texto al lado para agregar cursivas generalmente se utilizan asteriscos o un asterisco antes y después de cada palabra o frase si queramos en cursivas y para negritas son dos asteriscos después cuarto sigue con una estructura de títulos como cada gato representa un título por nivel tenemos como título 1 si bajamos dos títulos como subtítulos y así y así en adelante más subtítulos para cada una de las secciones que es como igual como se representa acá al lado cada una de estas secciones este documento fue hecho con cuarto este es como un título en cuarto y después tiene distintos subtítulos que se pueden ir abriendo hacia abajo para cargar textos o imágenes como esta estructura como el texto que vamos a tener en el hipervínculo entre corchetes y después de los corchetes entre paréntesis va el link al sitio web que queramos visualizar y para ver o para cargar imágenes es la misma idea pero con un signo de exclamación al principio ya tenemos este signo de exclamación el texto que queremos como que tenga la imagen como nombre de la imagen y el camino o el directorio donde está almacenada esta imagen que puede ser como por ejemplo input imágenes y el nombre del archivo si queremos hacer como citas o como un recuadro de texto se pone como este como techita como cabeza de flecha hacia un lado y para ser listos también podemos hacerlo automáticamente con números o simplemente con guiones y nos va tirando acá al lado cada uno de estos puntos vamos viendo igual ahora como se va escribiendo vamos de nuevo a R y abrimos estas como y vamos a crear esto que se llama acá como documento de cuarto supongo que hay otros cursos como ya ha estado en R o se lo han ocupado alguna vez pero a diferencia de lo que hemos hecho hasta ahora vamos acá a new file y en vez de un R script vamos a crear un documento de cuarto que es la segunda opción de acá una vez acá vamos a poder generar distintos como documentos podemos crear como documentos interactivos presentaciones o este como documento más estandarizado de presentación que vamos a utilizar ahora nos quedamos aquí en documentos ponemos un título por ejemplo presentación el SOC de autor si quieren identificarlo lo pueden inscribir también y por ahora para este taller lo vamos a dejar solamente con HTML que nos permite después poder visualizar también nuestro resultado en de manera remota en GitHub y las demás opciones las dejamos así como están y creamos el documento y se debería cargar algo así está como cuarto tiene dos opciones de visualizador está este que es como editor ya como te permite ir viendo de manera simultánea la estructura como de títulos o de códigos pero a mí personalmente me gusta más utilizar la versión como fuente que es como un poco más plana y te muestra cada una de las cosas que vas a estar describiendo y que vamos a utilizar de todas formas esta como primera parte que aparece acá como ejemplo de cuarto lo podemos eliminar pero aquí ya podemos ir viendo cómo se van generando distintas cosas y la estructura y la estructura que tiene cuarto entonces lo primero que se cree acá es este recuadro que está acá entre guiones que se llama como YAML o YAM que es este como lenguaje de programación que nos permite como modificar estilos o establecer cada una de las parámetros que queramos agregar a nuestros documentos aquí mismo en este como guía paso a paso que está en el taller dejé una como extensión que podemos agregar al formato que es para que nos aparezca este como tabla de contenidos aquí al lado y para que cada una de las secciones también salga con números y no solo con el título en grande es como solamente comparamos distintas cosas de que hacer y que de hecho lo podemos ver como de manera exacto como por ejemplo representación de resultados estos son mis resultados y vamos como ejemplo análisis de datos y lo que hacemos generalmente para poder ver estas cosas es utilizar este botón que está acá que se llama render que es como renderizar y que es lo utilizamos como de manera automática que hace app studio de transformar desde este como código que está con extensión cuarto punto qmd en el formato que le estamos diciendo acá que puede ser html en este caso o pdf según lo que estemos como realizando si apretamos render nos va a pedir guardar este documento que lo vamos a tener acá manda de manera directa hasta este proyecto donde estamos trabajando que es proyecto el SOC y lo vamos a guardar en este caso como presentación del SOC que es el título que le hayamos puesto al documento lo guardamos en este caso está como renderizando acá tiene como background jobs que pueden ver acá abajo que es como que nos va contando que es lo que está haciendo R detrás como transformando todo a través de pandoc que se llama como el procesamiento que hace y nos crea en este caso acá en esta rodita tenemos como establecido que muestre en el mismo panel acá como a la derecha de RStudio que muestra el resultado si ustedes lo tienen acá en preview en Windows posiblemente se lo haya abierto como un archivo html en sus computadores con este mismo documento entonces bueno acá me falta una S y ya teníamos como un documento súper simple de presentación de resultados que tiene como distintas secciones y distintos como apartados lo que les mencionaba entonces es que acá en este taller están dos opciones que agregué acá que es como para agregar al Jam que es en el formato html agregar como el panel que está acá a la derecha y también número de las secciones que pueden ver solo como ejemplo si a ustedes les interesa mucho más meterse en esto vamos a reanalizar de nuevo y se crea como por ejemplo estos números acá han ido para ir viendo como solamente como cosas de estilo se pueden ir agregando más acá en el Jam como por ejemplo agregar imágenes encabezados de página o cosas así que lo pueden ir bueno existe la guía de guardia estandarizada también si tienen más información así que se quieren ir metiendo más en cada uno de estos temas vamos entonces con ahora sí el ejemplo del código de análisis la estructura de trabajo en cuartos generalmente tiene este como cuadros de código a diferencia de R que es como código y utilizamos como gatos para escribir acá en un cuarto utilizamos cosas que se llaman chunk o chunk que generalmente está acá como vamos a código e insertar chunk o alt control y que es más fácil estamos como arriba y tenemos este como apartado de código que o cuadro donde vamos a ir escribiendo cada uno de nuestros códigos en este caso generé solo un ejemplo acá de datos que de hecho me parece que no está hecho con el soft que no está con el latino bueno no importa es solo como ejemplo de cómo visualizar datos no nos vamos a centrar mucho en lo que estábamos mostrando en este caso pero después vamos a seguir con la misma estructura de otras cosas si ustedes están acá no es necesario que copien todo pueden hacerlo aquí directo en la como este como botón para copiar y vamos a ir por ejemplo cargando todos los paquetes que vamos a tener y ejecutamos los códigos de la misma forma que lo hacemos en el RStudio o en un script normal de R pero esta vez acá en en un puerto entonces como tenemos como ya una segunda sección como es súper importante como en este como para establecer este como protocolo de trabajo tener como comentadas que es cada una de las cosas que estamos haciendo para que queden como para que quede registro o documentado que es lo que las decisiones que vamos a ir tomando entonces podemos seguir copiando los códigos que están acá en cosas dejé acá dos bases de datos que nos vamos a no es necesario tenernos mucho en el que es lo que estamos o lo que vamos a ir cargando pero esto funciona como de la misma forma con el script tradicional de R vamos a cargar desde un repositorio externo la base latino barómetro ya está procesada por mí hace algún tiempo y también la base de datos de World Value Survey para solo como ejemplo de como análisis de datos con países podemos ir como yo copiaría todo lo que está acá no más solamente solo el ejemplo que vamos a ir abriendo y vamos comentando cada uno de los pasos corremos como todos los códigos vamos a ir procesando vamos a crear una nueva base una nueva archivo o base como regresada que combina ambas bases vamos a unir la idea es como tener todo bien documentado de cada uno de los pasos que vamos tomando o decisiones que vamos a ir haciendo y cuáles son los códigos que utilizamos dejando el registro en este caso ya y corremos esto y nos va a dar una nueva base de datos procesada que tiene los datos de países de latinoamérica con ciertas como identificación como el promedio de producto interno bruto la experiencia de vida el coeficiente y aquí ya por ejemplo podemos guardar y renderizamos de nuevo se va a demorar un poquito más porque se demora en cargar las bases de datos en hacer esta operacionalización de variables y ya tenemos aquí ahora por ejemplo un nuevo documento o el mismo que en realidad que tiene como estos códigos guardados o almacenados que ya tenemos y lo podemos ver también ya guardado aquí en nuestras carpetas que hasta acá ha respaldado cada uno de los pasos que vamos tomando ahora como para ver un poco probar la estructura de carpetas como subir o bajar que es lo que mencionaba al principio vamos por ejemplo a guardar esta nueva base de datos que fue lo que generamos recién esta base de datos que se llama data que combina las dos anteriores simplemente con el código save de r como el básico y establecemos como la ruta hacia la carpeta donde estamos trabajando entonces como mencionaba antes no es necesario como setear como en el nombre completo de la dirección tipo usuarios Kevin slash documents sino que vamos simplemente asumiendo que estamos almacenando o que estamos trabajando desde esta carpeta raíz donde está el proyecto r y vamos a subir o a ir a la carpeta input vamos a la carpeta data me parece que no había creado la carpeta dentro data no está como para datos originales y procesados ahí sí entonces como que vamos a data datos procesados que es lo que hicimos recién y vamos a guardar esta nueva base de datos con la extensión r data una vez guardado eso entonces podemos ir a la carpeta que acabamos de crear y va a estar acá almacenada en un lugar en el que todo aquel que conozca un poco este repositorio o protocolo ipo va a poder encontrar la base de datos que procesamos a partir de nuestros datos originales y que debería haber sido creada a partir de estos pasos previos que estuvimos haciendo en nuestro análisis de datos eso por un lado entonces lo que vamos a hacer ahora es ver visualizaciones de datos vamos a tratar de tomarte un poquito y después vuelvo vamos a copiar simplemente el link en este caso esta nueva sección se va a llamar visualización de resultados y vamos a generar una tabla descriptiva que va a tener nos va a mostrar cada una de las cosas que contiene o no se verán bien aquí porque está mi fondo negro pero si renderizar el documento se les va a ver similar a lo que está disponible en la página web que es como esta tabla de descriptivos acá se debería ver similar acá entonces aquí está lo que hicimos recién de guardar la base de datos tenemos el código de visualización generamos una tabla de descriptivos que nos indica el nombre de la variable la cantidad de casos el promedio de cada uno de ellos visión estándar el rango y cualquier otro descriptivo que queramos visualizar lo interesante de esto es que podemos establecer distintos parámetros para como hacer referencias cruzadas o como cuando estemos escribiendo poder como etiquetar cada una de las secciones que estamos realizando y después referenciarlas en el mismo texto que estamos escribiendo para hacer eso están como acá el como el formato que tiene cuarto para referenciarlas y lo que vamos a hacer es que será como más o menos así tenemos lo que vamos a hacer acá directo en la tabla que es como por ejemplo va a tener dos secciones con un guión y esta como fecha como rayita vertical que está en el escritorio no lo puedo hacer está en el teclado vamos a generar como la etiqueta que va a tener esta sección como este chunk o el resultado que vamos a mostrar acá que va a ser como por ejemplo tabla de la derecha con sjmisc y si generamos uno nuevo va a ser el caption o el título que va a tener la tabla y que en este caso se va a llamar tabla de descriptivos y que se va a ver así como el chunk y después lo que podemos hacer que es muy interesante como por ejemplo esta es una tabla de descriptivos entonces o si estemos analizando sería como como muestra esta tabla como muestra la tabla 1 se llamaría tenemos que la podemos como referenciar como con la arroba y le ponemos como el mismo etiqueta que habíamos establecido acá primero sjmisc los resultados indican que la 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 si mandarizamos y probamos esto aquí al tiro vamos a ver dos modificaciones en este como resultado que estamos visualizando acá que es primero apareció como el título de la tabla acá arriba tabla de descriptivos que luego habíamos establecido acá al lado y esta como referenciación de resultados que está acá como esta es como tabla de descriptivos como esta la tabla 1 se puede modificar igual una pequeña previsualización de la tabla y si la apretamos también nos tira como directamente a este link de la tabla de acá eso por un lado ahora lo siguiente es como ver lo mismo pero para gráficos pero si me voy a tomar un segundo para ir a buscar más agua porque me está como doy un poco la garganta vuelvo en un segundo entonces como en esta segunda parte ya ahora si entonces seguimos viendo ahora como gráficos y es la misma idea que la anterior estableciendo como una etiqueta que vamos a ver como nombre al gráfico pero con una diferencia que acá en vez de ser tipo como TBL que es como la abreviación de table va a ser en figuras como ping de exactamente lo mismo un nuevo código insertar un chunk copiamos el código para crear un gráfico lo podemos visualizar acá y esta vez le vamos a como hacer lo mismo de en el chunk como un gato la tablita la línea vertical la etiqueta con nombre del gráfico va a ser como figura GDP y el título del gráfico va a ser gráfico 1 y podemos referenciarlo de la misma forma que el anterior este gráfico o esta entrega información del producto interno y si vemos cómo se ve esto exactamente lo mismo pero nos nos muestra acá el gráfico y esta figura 1 entre información del producto interno y hasta acá abajo el nombre del gráfico con con el texto asociado y el output o gráfico que estamos visualizando después el siguiente gráfico solo nos muestra la información pero ordenada vamos a ir acá porque está dado de otra forma este ejemplo y podemos hacer una nueva figura como es súper importante siempre que mantengamos acá sin espacios sin ñ sin tildes o caracteres especiales está como estructura de nombramiento de etiquetas y vamos a salir y lo interesante que vamos a hacer que vamos a ver en este ejemplo de acá es como guardar los gráficos por ejemplo para mantener esto como estandarizado del protocolo de aplicación reproducible es que vamos a guardar nuestra carpeta de output gráficos este nuevo gráfico que vamos a hacer acá como quiere guardamos este gráfico acá este como archivo que está acá arriba también aquí está lo que sacamos recién y vamos a guardar entonces con ggsave que es la función de ggblot para guardar gráficos este último gráfico que hicimos en nuestra carpeta output gráficos le vamos a poner gráfico 2 y .png que es como la extensión para poder guardar imágenes si guardamos eso acá avisa rx guardó una imagen de 7x7 y podemos ir ahora a nuestra carpeta de acá de output en gráficos va a estar guardado este gráfico que acabamos de hacer bueno no se ve porque está como en png pero se ve aquí en el fondo blanco que está acá eso y tenemos este mismo documento con los resultados de la imagen que vamos a hacer el tercer ejemplo que está acá no es necesario copiarlo yo creo es exactamente lo mismo hacer otro gráfico ponerle título como tenemos la figura que lo muestra acá y si le apretamos nos tiramos directamente donde está la figura entonces después nos podemos renderizar este documento que vamos a tener acá y sus en el documento que se genera se ve a ver más o menos así este es otro ejemplo en realidad que puse acá pero es lo mismo que nosotros podemos estar visualizando acá o mismo en el escritorio como en esta presentación del SOC que se abre acá y en este momento está como con la extensión local en la presentación de resultados cargar paquetes operacionalización de variables y visualización de los resultados con las figuras como linkeadas eso entonces ahora lo que nos interesa es pasar como de esta versión de como de escritorio de que tenemos como nuestra versión de Gitsub en local hacia el repositorio remoto de Gitsub y para eso volvemos entonces a la aplicación de escritorio de Gitsub Desktop y pueden ver que acá en esta parte de aquí ya se cargaron como están todas las modificaciones que hicimos en este proceso está el proyecto está la base de datos que guardamos con la extensión como input data el gráfico que guardamos está este como HTML que tiene la presentación de resultados este documento en extensión .qmd que es la extensión de cuarto y unas otras cosas como extensiones externas que son como los archivos que genera cuarto automáticamente para poder generar este HTML entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un commit como que está como en la parte esto es lo que se conoce como stage que es como subir las aplicaciones o sea los archivos a la aplicación ahí están como almacenadas en la aplicación descrito yo lo que vamos a hacer ahora es sacar en summary establecer un commit que por ejemplo lo que vamos a hacer como como primer cambio vamos a hacer como creación bueno vamos a poner presentación de resultados de nuestra investigación y vamos a poner como el título del compromiso o del cambio que vamos a hacer esta nueva foto de la carpeta que tenemos con todos los cambios modificados vamos a la descripción por ejemplo podemos decir cada uno de los cambios que hicimos como crear el rproject crear el documento .pumd generar un HTML de resultados y guardar un gráfico tenemos este detalle de lo que hicimos el título de esta nueva versión que tenemos de nuestro proyecto y hacemos el commit hacia la branch principal y ahora como quedó guardado el commit y lo que nos falta es subirlo hacia el repositorio online y está subiendo y se sube entonces ahora lo que podemos hacer es volver a nuestro repositorio externo y vamos acá esta es como la versión inicial la primera foto que teníamos hace 40 minutos y se actualizamos ya deberían poder ver acá online nuevamente cada uno de los archivos que subimos hecho el cambio recién como ahora está hecho el cambio inicial hace 40 minutos y podemos ya por ejemplo acá en output tenemos guardado el gráfico que habíamos hecho y cada una de las cosas que teníamos y ahora para finalizar es una cosa muy interesante que tiene Gitcap también es que podemos generar como un tipo de sitio web que se llama Gitcap page que nos permite visualizar estos archivos tipo html que tenemos acá creados para hacer eso vamos a settings vamos acá abajo en page igual está el paso a paso todo esto que estoy haciendo está subido por imágenes acá entonces vamos a settings como pueden ver acá y está como complejitas cada una de las cosas por si es un poco más pero vamos acá a page aquí lo que tenemos que cambiar es como que haga un deploy o desarrollo de la branch principal con la que estamos trabajando y guardamos aquí si actualizamos ahora se debería demorar o sea demorar unos 30 segundos en general la página web quizás menos tenemos suerte pero se va a desarrollar una una extensión de trabajo que ahí está demora un poquito 30 segundos y nos genera un sitio web que se llama en este caso como el nombre del repositorio está de de la cuenta Kevin y un carrasco el repositorio proyecto del software le hacemos clic se va a cargar el lo que tenemos acá como en el en el es como la descripción general que teníamos del proyecto acá que se carga como esta como página principal y para llegar entonces a lo que queremos presentar o la extensión que queremos presentar solamente tenemos que poner el nombre del archivo que creamos que se llama en este caso presentación guionelsoc.html y con eso entonces podrían visualizar este mismo documento que creamos recién en cuarto en github page que está exactamente el mismo que generamos ahora arriba disponible para ser visualizado o comentado por cualquier persona que tenga acceso o que conozca el link hacia nuestro repositorio eso existen muchas otras funciones asociadas a esto que pensé que nos iba a tomar un poco más de tiempo y podríamos haber alcanzado a revisar pero ya está pensado hasta acá existen otras funciones como por ejemplo que pueden ir a settings y agregar colaboradores para que hagan modificaciones en su repositorio añadirlos y fomentar el trabajo colaborativo pero en términos generales como esta es como una muy buena práctica que nos permite tener de manera online respaldada cada uno de los procesos que estamos haciendo en el análisis y operacionalización de resultados y que también como respaldo de cada uno de los procesos que vamos haciendo y todo transparente y reproducible eso por ahora alguien tiene comentarios abierto y los invito también a revisar la página del quizá dale muchas gracias Kevin si Axel pregunta si quedará en el canal de COES y si va a quedar en el canal de YouTube de COES junto con los videos de los otros cursos así que cuando ya esté en línea y tengamos un enlace les vamos a mandar el enlace al video al enlace de YouTube por correo por la misma cadena de correos por las que le llegó el enlace a este curso y también para los materiales ahí Kevin dejó su correo en el chat así que bueno le agradezco ¿cómo? disculpa es también la página de Lisa del laboratorio de investigación social abierta realmente le invito a visitarla porque tiene muchas cosas interesantes que nos pueden servir muchas gracias muchas gracias Kevin por participar en la escuela de invierno y también le agradezco a todas y todos los estudiantes participantes que se interesaron por conectarse y por participar en la escuela así que eso quedan todavía dos días más de escuela para jueves y viernes hay técnicas de análisis longitudinal así que quedan invitadas e invitados a poder inscribirse que estén muy bien muy buena tarde chau 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 también